Saludos abejeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con la clase clerical y un mazo bastante estable, bastante clásico, de Tenko. Esta vez no va con lápiz, sino que os vuelvo a traer la versión más antigua, por si alguno os gusta más, que va con los tres caídos celestiales y una iglesia del pináculo. Por lo demás es un mazo de Tenko, bastante normalito. Llevamos la palilla de unicornio para ganar curaciones, templo para curarnos al final del turno, sierva de cerinia sobre todo por la sierva ilumina de cerinia que se cura al final del turno, tiene señores con Tenko, la fille, carta imprescindible en Tenko, yo creo que es la más importante de todas, junto al templo de Tenko. Una brodia animada, super chula, dos furgas para tener un poquito de control y Juanita para tener más control. Bueno, pues este es el mazo de Tenko, bastante estable, bastante normalito, mazo que se puede seguir jugando, no tenéis que jugar con las lápiz, esto con los caídos celestiales también se hace partida bastante bien, así que si lo tenéis, no queréis hacer las lápiz, se puede jugar perfectamente, incluso si los caídos celestiales también se puede jugar el Tenko, pero ya le falta un poquito. Vamos a jugar esta versión y vamos a ver cómo van las partidillas. Vale, Vampirico, pues contra Vampirico es bastante buena la Tenko, porque te vas curando, te vas curando y no llega a hacerte el combo. ¿Cómo te puede ganar? Te puede ganar con doble el murciélago. Vale, te puedes curar mucho, pero si estás en murciélago de once en murciélago de once, te va a matar. Es realmente su forma de ganar la partida. Nosotros vamos a intentar que eso no ocurra. ¿Cómo? Pues intentando tener una cierta presión durante la partida para que él no pueda tirar cartas, cartas, cartas y ganar haciéndose mucho, mucho daño, ¿no? Por ahora parece que no lo vamos a conseguir, porque directamente lo tengo que ganar aquí. Al menos robamos. Madre mía, el amor hermoso lo acabamos de robar. Bueno, siguiente turno podemos jugar una escritura ennegrecida para matarle algo. Esto es muy bueno contra Dira. Increíble. Bueno, vamos a robar, vamos a robar. Leva dos tics, son dos de daño. Vamos por esto. Vale, ya te le vamos a formar un bichito. Bueno, si él te está robando, nosotros también, eh. que barbaridad el turno siguiente no se rompe, podamos jugar con la evolución incluso para matar algo y luego jugar los templos de Tenko y esperar a que no salga algo de evolución son 3 sticks esto es muy bueno eh no quiero daño y queremos cartas pero curación si me puedo dañar vale, templo de Tenko la pillé, esa va a ser nuestra además está muy buena porque ahora no le puede ser la típica vida porque se le muere así que tiene que ser un turno más bien vacío ha robado mucho al principio así que puede que tenga que hacer uno malo jugar dos bichos se le va a morir uno seguro ya, ya, ya cuatro tics vale ahora me he hecho robar puede que haga verdura incluso vale este turno también hago verdura pero tenemos dos Tenko y también una la filla en la gana así que poco problema con ese velbrao o sea la filla va a ser muy buena va, la filla evolucionada mata vira que interesante vale 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 la filla mató esto con la cura mató esto vale vale ahora pues curadnos, curadnos, curadnos la olvira me voy a hacer remo a olvira lo bueno es que no lleva muchos tics de daño creo que lleva cinco seis seis creo que yo he perdido la cuenta puerta es de una para abajo al otro Tenko Templo de Tenko que se queda la verdad la verdad bastante bien con otro Templo de Tenko empezamos a pegar tiros pero vamos como si hubiese mañanas eh muchas tiros eh son ocho tiros eh me curo dos ocho tiros puedo matar cualquier cosa que es eso que es eso eh pega muy poquito es T5 si le pego con esto lo mato no pero la verdad es que pero bueno da igual son ocho tiros como he dicho a ver si juega un bicho se le muere se va a llevar daño se va a llevar el tiro tiene que sacar otro bicho y que que no le mates de eso nada más que nada más que los Tenko me han pegado un montón de tiros que que bueno eh saca mucho bicho evidentemente no quiere parar no han sido tras más no si metía de 5 la meto de 8 si es mi mamá la mamá es pura no mira que sencillito ahora puedo jugar esto pero no puedo jugar a ambos por eliminarlo es muy fácil no realmente podría haber pegado con el no no se me ha pegado muy bajo de vida con esta jugada no puedo perder no sé si podría llegar a ganar o el caballero operando de estrés y no pues no puedo eliminar los bichos es lo mismo tengo contra vampirico como habéis visto y encima si os sale la brodia pero sin brodia también ganaba eh hubiera hecho la misma jugada por ejemplo con este evolucionado le limpio tal como veis muy bueno contra vampirico esa brodia realmente esa brodia esa nueva brodia por 7pp ha sido una de las cosas que más daño le ha hecho a vampirico porque es que antes brodia entraba en el 8 y el murciélago entraba en el 7 entonces no no te da tanto problema pero como ahora es al revés es bastante determinante vamos a hacer la perdilla vale vale me encanta la filla siempre la mano y nada tenemos turno 2 tenemos turno tenemos turno tenemos turno tenemos turno tenemos turno tenemos turno otro removal otro removal no tiene mala pinta si pillamos el templo que tengo va a estar bastante bien vale yo creo que es más importante evitarle los robos así que usamos las escrituras negativas podemos usar la espada también pensemos con esto puedo matar una pdk sin evolucionar con esto también pero gasto 6 vamos a hacer esto bien el juego era un coste 3 lo puedo usar la escritura perfectamente esta era mala opción porque le habilitaba el robo de cartas eso es malo perfecto esta era mi idea eliminar con ese turno 2 y con esto y encima le deniego un robo de cartas probamos no le hemos denegado a dar robo de cartas una por el bicho que se daña y otra por la barda así que eso ya es bueno le hemos agallado a cierto valor palpea vale pues simplemente jugamos esto y esto que no da robo le hemos maquillado el caballero de cartas no, adelante no va bien siguiente turno podemos jugar la cierva recordar que podremos incluso abrir esto si no hace falta o podemos usar su habilidad curadora para tradear y quedarnos con un bicho fuerte va a evolucionar bien es un 5 o 6 si no lo mato yo creo que es mejor abrirlo si tengo suerte va aquí si va aquí por la evolución me lo mato más formas de hacerlo más 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 pero si queréis esto lo ha hecho mucho más dañado vamos a 15 de vida vamos a jugar la Fille la Fille la verdad es que sería muy bien solo tener que evolucionar o usar el hechizo de uno pues aquí ya tenemos la muralla caballón celestial caballón celestial es la muralla no falta eso, el templo que tengo también tenemos esto 3, 2... eso es malo eso es malo 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 bueno además se queda 5 tío que malo mira templo de Tenko vamos a verlo ya vamos a matar al daño vale? pero no debería matarme con la ciudad acá, son 8 8 y 6, 14 no debería matarme ya tenemos esto ya tenemos esto el caballero ya pega la cara tenemos este lanza tenemos esta Jhin no acidaca por favor acidaca no me mata pero es que me gana vale? acidaca ahora mismo deja una mesa tan potente bueno no me gana porque pueden jugar la purga pero me obliga a tirar esa purga que tampoco les quiero tirarla verdad va a llenar mesa simplemente si solo llena mesa y yo puedo tirar a Juana está muy bien si no me mata el 3, 5 está muy bien no me mata el 3, 5 me la va a matar de verdad ignoralo 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 pasa el turno pasa el turno tenemos una mesa muy buena pasa el turno no, 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 no no, no es malo a ver, opciones que traemos opciones vamos a jugar esto vamos a jugar Juana Juana realmente limpio todo purga también limpio todo y me quedo con 10 de vida y le hago le presiono bajo a la pulga apuro un poquito le hago el daño ah, me gusta es que tiene muchos bichitos pues si me juega un solo bicho puedo jugar apogado ah, muy bien jugado por su parte es así de AK por 7 vale todo dracónico podamos vengarnos venganza revenge esto fuera nos quedamos a Elena como he visto la partida anterior mi rival ha jugado la la carta del dragonero antiguo en vez de galmux lo estoy viendo en algunas versiones algunas algunas las estamos jugando en lugar de galmux y aunque es cierto que galmux limpia y hace daño a la cara esta disminuye más cartas no solo las hace de AK entonces tiene su gracia no se yo hasta que punto es mucho mejor galmux que el de dragonero yo por eso estoy también que me quedo sin viala pero yo es que la veo tan similar es que ahora mismo estoy usando el dragonero puede que galmux para mi gusto galmux es un poquito mejor pero eso un poquito no mucho más un poquito vale vamos a matar eso vamos a limpiar con la lanza todo pero yo lo que quiero ahora mismo son cartas ¿verdad? si queremos cartas queremos más cartas queremos el templo de Tenko para ganar la partida limpiar más en este turn nos ponemos ya con 9 lo mismo lo pillamos si tenemos suerte podemos jugar este templo ahora mismo si no me ejerce mucha presión tenerlo ya en mesa si me ejerce más presión podemos jugar Lorena Lorena no se queda mal pero primero vamos a ver qué es lo vale ya tengo el Tenko vamos a jugar Lorena no quiero quemarme cartas afiame que hay más cartas aquí se viene a quemar bueno ya tengo el Tenko tengo la Brodia las otras tengo varias copias me quemo... tengo que ser carta de una copia tengo la iglesia y cosas así me puede facilitar algo vale si me lo puede matar bastante fácil lo bueno es que se me muere un bicho yo ahora juego mi Tenko bueno puedo jugar mi Tenko o puedo jugar otra cosa eh si Tenko se puede parar casi igual no Tenko se puede parar es que he quemado tengo ya uno he quemado otro bueno vamos a ir ir limitando si esa turno me voy a quedar más pagando jajaja bueno tengo la Brodia realmente en hincha de grabar realmente esta jugada es muy buena luego tengo Brodia él no puede sacar a lo mucho muy gordo no, 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 ese bichón está mal este lo juega por por poner algo, ¿no? no sé qué será primero vamos a jugar el DS hay algo, algo ah, podemos jugar doble templo diamante, Brodia Brodia está bien, la verdad es que Brodia está bastante bien ciervo también está bastante bien ciervo, diamante, cera para pegar un tiro y matar otro ahora pensamos Brodia la verdad es que es bastante bueno seguro tira Brodia no te complica pero ahora no me gusta Maestro mato el 5-5 y al curarme le mato el trazo dejadme un bicho bastante potente a mí me quedo con bastante vida y ahora vamos a hacer esto más esto podamos jugar la purga muy mala muy mala vale, eso es malo cuando hace no lo mato cuando hace no lo mato, ¿verdad? vale bueno, esta me va a curar un poquito y también le voy a pegar el pin el 5-5-6 lo tiene que eliminar mamuzo el amigo se habrá robado se habrá robado el 10 bueno, me va a romper el 10 así que hay que aprovecharlo así que hay que aprovechar el 10 tengo que hacer uno no, me va a romper el 10 y que mala iglesia, así no puedo matar nunca más de tres con los falleros vale me cura tras cortumbre estos son tres daños con una curación más se muere dos también le puedo pegar toda la cara si jugamos esto me da cuatro al curarse se dañe jugaba bastante buena ya me he cantado el ejército de los dragones en clerical contra el dragón tú qué es el dragón aquí qué es el dragón aquí es duro, es duro amigo es complicadillo madre mía de amor hermoso creo que esto no lo he hecho nunca en mi vida jugarlo son doce está muerto como se nota el nerfeo, si esta carta no estuviese nerfeada me podría haber incluso llegado a limpiar la mesa y no lo digo de broma se podía bueno pues hasta aquí el mazo de Tenko madre mía de amor hermoso que partía más guapa el rival no habrá opinado a mí me dice este tío aquí jugándome los trámuletas sacándote dragones pero si yo soy el de los dragones no 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 amigo yo soy el de los dragones pues si os ha gustado el vídeo podéis darle un buen like podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros adiós gracias gracias gracias